Buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir a esta nueva sesión del Ateneo. Alcanzamos la número 259, lo cual empieza a ser como habitualmente una historia longeva y espero que continúe con la ayuda de todos. Hoy tenemos algo que está muy cerca de mi terreno de trabajo técnico, en este caso es el ámbito de la robótica. Tenemos como moderador a Luis Montano, que yo creo que todo el mundo de la casa lo conoce, es catedrático de Ingeniería de Sistemas de Automática, y como ponente tenemos a John Aguirre, que ahora Luis se presentará adecuadamente, con lo cual, pues nada, Luis, te dejo un poco con las presentaciones, agradecer a la Catedral Sanca, como siempre, la financiación y el patrocinio de la actividad, y pues comenzamos cuando queráis. Muy bien. Bueno, pues es un placer que venga a presentar a John Aguirre, que va a hablar de la robótica, una revolución en marcha, intentando contestar o dar pistas sobre si podemos predecir un futuro robótico. Lo descubriremos durante las horas. John es licenciado de Ingeniería Técnica Superior de Telecomunicaciones, en 1991, por la Universidad Politécnica de Madrid, con un máster en Ingeniería de Software Industrial, en 1995, por la Universidad del País Vasco. Desde 1995, trabaja en Tecnalia, como coordinador de proyectos de IMAXD relacionados con fabricación avanzada y robótica, y es responsable de programas de investigación estratégica de las áreas de fabricación y robótica. También participa en la Plataforma Tecnológica Europea ManuFuture y la Asociación Europea de Investigación Factorías del Futuro. Actualmente es miembro del Consejo de Dirección de Eurorobotics, Eurorobotics, bueno, a algunos a lo mejor os suena, pero es una asociación público-privada, ahora lo va a contar, que, bueno, se inició en 2010 y viene de una fusión de parte académica y parte de Plataforma Tecnológica, y que además, creo, si no me equivoco, se inició en San Sebastián precisamente la fundación, digamos, de esa que luego nos contará. Es miembro también del Comité Asesor del Horizonte 2020, del Advisory Group para Tecnologías Industriales, Nanotecnologías, Materiales Avanzados, Biotecnología, Manufactura y Procesado Avanzados, y desde 2010 he organizado diversos bolsos sobre el emprendizaje en el European Robotics Forum, que también se celebra en el marco de la reunión de esta asociación de los robotics. Gracias por haber venido. Bueno, encantado de estar aquí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Luis, pues trabajo en Tecnalia, luego explicaré un poco lo que es Tecnalia, y bueno, os voy a contar, bueno, lo que pienso de esta revolución que yo entiendo que está en marcha sobre la robótica, y bueno, pues al final para animaros a todos a engancharos y a montaros en esta revolución. Un par de palabras sobre Tecnalia, los que no conozcáis, Tecnalia es un centro de investigación aplicada, es el mayor del Estado, somos unas 1.500 personas, y con una facturación de alrededor de 122 millones, y bueno, pues una cifra de clientes bastante grande, 4.000 clientes, y nuestra apuesta es por la oportunidad, el reto, y nuestra misión es transformar conocimiento, en este caso en PIB, en euros, de alguna forma, para mejorar la calidad de las personas, creando oportunidades de negocio para las empresas, clientes nuestras. De alguna forma nosotros somos como un eslabón entre la universidad, que se dedica a hacer una investigación más básica, y la empresa. Nosotros cubrimos ese espacio intermedio, el famoso valle de la muerte, de la innovación, que tanto se suele hablar, porque nosotros intentamos aportar un poco de agua en ese camino del desierto. Nuestro lema es, bueno, nuestra misión es identificar y desarrollar oportunidades de negocio, y lo expresamos así, no es coger tecnología y tal, sino desarrollar oportunidades de negocio, algo que se va a convertir realmente en un producto, en un servicio, y algo que va a representar un valor añadido para nuestros clientes, y a través de la investigación aplicada. Pero el foco está en la parte de negocio, si no, no sobreviviríamos. Unas palabras sobre Eurobotics, como ha comentado Luis en la introducción, Eurobotics es una asociación europea creada sin ánimo de lucro, creada en Bruselas, como consecuencia de la convergencia de la plataforma tecnológica europea Euro, y de la red tecnológica europea Euron. Euron era una plataforma más ligada a las empresas robóticas, y Euron era una red más ligada a los académicos, a las universidades y a los centros de investigación. Confluyeron en 2012 en una asociación que se ha convertido en el marco de Horizon 2020, el programa de investigación europeo, financiado por la Comisión Europea, en la parte privada de este partenariado público-privado para desarrollar la robótica en Europa. La parte pública, como es natural, es la Comisión Europea, la parte privada, es esta asociación que representa a la industria europea y también representa a la comunidad de investigación alrededor de la robótica. ¿Cuál es el interés de este partenariado? Al final, la Comisión hasta ahora muchas veces escribía unos textos, unos tópicos para llamadas a propuestas, y la universidad, la empresa, presentaba propuestas y desarrollaba los proyectos de investigación. En este caso, con este partenariado, lo que se hace es delegar de alguna forma en esta asociación la propuesta, la priorización de los tópicos que van a ser los que se van a convertir en tópicos, en las llamadas a propuestas. De alguna forma, la Comisión intenta que lo que la industria y la comunidad de investigación considera que es de mayor interés en este entorno de la robótica, pues aparezca luego en los programas de trabajo. Y, como ha dicho Luis, pues yo soy miembro del consejo de dirección de esta asociación, Eurrobotics, y, bueno, pues estamos ahí para ayudaros y si pensáis que en el marco de Europa tenéis algún interés, pues no dudéis en contactarnos. Que sepáis que el día 18 de noviembre hay un infoday en Bruselas para la siguiente llamada de propuestas en el ámbito de la robótica que cierran en abril, con lo cual es un buen momento para activar las ideas. Bueno, sin más, empiezo un poco con cuál es el contenido de esta presentación. Me gustaría predecir o con vosotros intentar predecir el futuro. hay quien apuesta de que la robótica va a estar en todas las partes compartiendo el espacio con nosotros, compartiendo nuestras actividades diarias los robots y las personas. Nos vamos a tener no solamente en los ámbitos de trabajo, como hoy tenemos robots industriales, pero vamos a tener también robots compartiendo el espacio en los ámbitos de trabajo, robots de servicio compartiendo el espacio y compartiendo las actividades, compartiendo las labores de fabricación, pero también en otros ámbitos, en los ámbitos urbanos, en los ámbitos lúdicos, en los ámbitos de ayuda a las personas, a las personas ancianas, e incluso en espacios, pues yo que sé, de centros comerciales. La robótica se va a convertir en un elemento cotidiano que nos va a ayudar a desarrollar de una forma más fácil todas las actividades en las que nos desarrollamos todos los días. Se están viendo algunos hitos de alguna forma, ¿no? En el panaleño 2010 pues ya existía una gran cantidad de plataformas móviles, en algunos casos pues bastante poco inteligentes, que simplemente serían las líneas a las fábricas trayendo y llevando materiales, pero cada vez esas plataformas móviles van a ser más inteligentes y van a poder desenvolverse en espacios mucho menos estructurados, optimizando los recorridos, las trayectorias, etc. Para el 2020 pues ya se empiezan a ver cómo la manipulación va a convertirse en uno de los puntos importantes y empiezan a verse empresas que están ofreciendo robots muy potentes, muy flexibles, con unos precios de un coste pues reducido que van a ayudarnos a desarrollar ciertas labores de manipulación y de trabajo en las fábricas. Y la inteligencia artificial pues para ello es un elemento clave, ¿no? Aunque todavía no es suficiente, ¿eh? Se van a seguir desarrollando estos conceptos de inteligencia artificial, hay quien habla de vida artificial, no biológica, y quizás en el futuro, en el futuro, hay quien está pensando en los ciborps, una integración casi entre el robot y el humano, ¿no? Pero son hitos que están produciéndose ya, algunos de ellos los estamos viendo y algunos pues están llegando, ¿no? Y no solo eso, sino que la robótica se va a convertir en un sector económico que tal, de alguna forma, se va a convertir en un sector económico nuevo, un sector industrial nuevo, un sector de servicios nuevo, y va a ser uno de los que se prevé que va a ser de mayor desarrollo en el futuro. ¿Cuáles son los argumentos para apoyar esta predicción? Pues bueno, vemos tendencias en diferentes ámbitos, desde la tecnología, lo social, el mercado, etc. Hablando un poco a nivel de tecnología, bueno, pues tenéis aquí una gráfica de cuál es la evolución, los cambios de la tecnología a la revolución digital. Desde los años 80 pues que empezaron los televisores digitales, perdón, analógicos, con los reproductores de vídeo, etc. en los años 80 empezaron los PCs y parecía que tener un PC en casa era algo pues inalcanzable y hoy en día pues a la vez tenemos más aparatos de consumo, más aparatos de consumo que están conectados, todos tenemos pues solamente un teléfono que se conecta con la tele, se conecta con el ordenador, nos conectamos con la red, el cloud, está habiendo una explosión en el ámbito de la tecnología y la revolución digital. Se piensa que la robótica va a ser el siguiente elemento. va a propiciar bueno pues en base a toda la tecnología que está desarrollada anteriormente pues va a ser el siguiente elemento de cambio. ¿Esto por qué es debido? Bueno pues se está dando el típico, la típica gráfica del crecimiento de la capacidad de cálculo de los procesadores que es exponencial y esa curva que alguien empezaba a dudar de que se fuera a seguir haciendo realidad pues cada vez que sacan una nueva tecnología o una nueva generación de procesadores de chips de silicio de otro tipo de semiconductores pues bueno se va verificando y esta explosión bueno pues esta gráfica es muy interesante ¿no? ¿Veis? La capacidad de cálculo de un insecto estamos por ahí los ordenadores pues quizás llegan a ese nivel la capacidad de un ratón la capacidad de un humano y la capacidad de toda la humanidad entonces siguiendo la curva pues igual bueno hay quien predice que para el 2060 vamos a estar ahí la capacidad de cálculo de toda la humanidad entonces cosas que hoy parecen impensables que puedas hacer en un dispositivo robótico pequeño o tal pues van a ser cada vez más fáciles hoy en día los algoritmos para realizar un montón de cosas pues tienen ese problema de la explosión computacional pues de alguna forma eso se va a ir aliviando y va a poder vamos a poder realizar operaciones y poner en marcha algoritmos pues cada vez más complejos y cada vez más cercanos a lo que una persona puede realizar por otro lado también está alrededor de la tecnología también cambios esto es muy específico en lo que es referente a fabricación el concepto de industria 4.0 que luego vamos a ver un poco algunos ejemplos de fabricación flexible por eso lo pongo aquí lo que hemos comentado en electrónica de consumo lo que tenemos en nuestras casas pues también en las empresas se está produciendo esta revolución alrededor de pues una fábrica mucho más flexible automatizada conectada sostenible inteligente que incluya los aspectos sociales la interacción con las personas y los trabajadores y alrededor de la responsabilidad social este futuro que está llegando alrededor de la fabricación pues también es un contribuye en este ámbito concreto de la fabricación la robótica contribuye grandemente a realizarlo pero las cosas no son tan sencillas todos conocéis la película de Chaplin el que tenía digamos un robot y pues debía ser la quinta maravilla que era capaz de alimentarle no hacía falta que se molestara en utilizar cubiertos ni nada porque el robot era capaz de alimentarle las cosas iban bien hasta que empezaban a ir mal entonces yo estoy contando hasta ahora he contado lo que viene y todo el mundo perfecto pero también pongamos los pies en la tierra y pensemos que hace falta todavía cambios tecnológicos muy muy importantes para que esta revolución se lleve a cabo o se materialice de alguna forma mientras la máquina funciona como se había pensado pues todo va bien pero cuando empieza pues algunos parámetros se ajustan o no se ha tenido en cuenta todas las posibles situaciones de incertidumbre lo que sea pues las cosas no funcionan como es debido entonces hay quien ha predicho esta revolución pues para el año 2015 2020 se van atrasando cada vez los hitos de la llegada de esta tecnología yo pienso que va a llegar no sé exactamente cuándo pero las cosas no son tampoco tan fáciles simplemente para que bajemos un poco a la tierra esta película desde hace ya unos cuantos años y yo creo que todavía nos visualiza cuál es el problema bueno por otro lado hay una serie de tendencias sociales el envejecimiento de la población en el 2020 se piensa que 25 ciudadanos europeos serán mayores de 65 años se va a doblar el número de mayores de 80 años y estas gráficas no solamente las veis aquí para los países desarrollados Francia Suecia Japón Italia bueno por ahí Estados Unidos también pero lo mismo va a ocurrir en países en vías de desarrollo como China que ya empieza a tener serios problemas de envejecimiento de hecho esta semana creo que han aprobado la política han abolido la política del hijo único y la India pues también con un crecimiento menor pero también va a ir tendiendo a tener ese problema entonces vamos a tener un coste creciente del cuidado social y sanitario y en este ámbito la arnolútica pues tiene que progresar mucho pero probablemente no sé si nosotros lo veremos pero seguro que nuestros hijos les va a asistir algún sistema arnolútico la reducción de la fuerza de trabajo se va a producir bueno pues al final la población envejece y cada vez vamos a tener menos fuerza de trabajo y además vamos a tener que utilizar trabajadores de más edad hasta ahora pues quizás las personas de más edad pues cambiaban a otras actividades menos físicas o menos con menos requerimientos y vamos a tener que utilizar también nos va a tocar seguir dando el callo hasta el día de la jubilación algunos datos sobre las pirámides de población que ya se han convertido casi en toneles bueno pues el grueso de la población está en la media edad y se va a producir casi una inversión de las pirámides de forma que la parte alta de las personas mayores bueno va a ser mayoría lo que hemos comentado de que la fuerza de trabajo se va a reducir todavía va a haber unos años en los que esta fuerza de trabajo se va a ver compensar por el mayor mayor tasa de actividad de las mujeres y por un alargamiento de la actividad de las personas mayores pero en cualquier caso se piensa que para el año 18 la fuerza de trabajo ya va a reducirse inexorablemente hagamos lo que hagamos aunque y aumente la natalidad cada vez más mujeres se incorporen al mercado laboral aunque las personas mayores sigan trabajando en cualquier caso se va a producir una reducción de la fuerza de trabajo y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y es un factor que va bueno de alguna forma a influir grandemente en 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 la robótica y además esto hace que la productividad de las empresas solo pueda ser de las empresas en general solo pueda ser compensada a partir de la automatización tenemos también un bueno pues estas gráficas que que bueno pues se muestran cuál es la 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 participación de los diferentes sectores del sector primario sector secundario de la industria o sector de servicios cada vez va a tener más peso el sector servicios en actividades manuales físicas con valor poco valor añadido que se van a ir realizando con soluciones robóticas y en procesos basados en conocimiento pues todos estamos viendo los bancos que a veces tienen menos personal etcétera pues también soluciones ICT basadas en el conocimiento al final son actividades que no tienen un valor añadido muy grande que podemos automatizar por medio de robots o por medio de soluciones informáticas por otro lado también existen tendencias en el mercado el mercado mundial de la automatización industrial crecerá 680.000 millones de dólares en 2030 es una barbaridad es uno de los sectores que más va a crecer a nivel industrial y además este liderazgo se va a producir principalmente en dos ámbitos en dos zonas en China y India se han dado cuenta que eso de ser la fábrica del mundo está muy bien pero no puede ser de cualquier forma no pueden producir producto barato de mala calidad y para conseguirlo para conseguir una mejor calidad una mayor eficiencia en la producción etcétera la automatización es una de las herramientas clave y en este momento se está produciendo ese efecto en el que el crecimiento del mercado de la robótica industrial en este momento me centro en lo que es robótica industrial se está produciendo crecimientos de dos dígitos en el mercado cuando salimos reciente de una crisis los países en vías de desarrollo están también sufriendo pero en cualquier caso lo que es automatización la robótica industrial está creciendo en dos dígitos las instalaciones en el 2014 se incrementaron en un 15% es muy fuerte pero donde se produce principalmente este crecimiento bueno pues en la parte roja básicamente Europa que es lo gris pues crece pero poquito y la parte azul pues básicamente Estados Unidos también crece pero poquito estas son estadísticas del World Robotics de la Federación Internacional de la Robótica podéis acceder al link a un sumario de estas estadísticas en el ámbito de la robótica de servicio también va a haber un crecimiento muy importante desde el año 1996 hasta el 2008 en 12 años las unidades de robots de servicio fueron 63.500 en los últimos 5 años han sido de 100.000 o sea que es un crecimiento exponencial sobre todo donde se está produciendo bueno pues en defensa lamentablemente porque los robots para defensa pues están tienen mucha demanda digamos pero también en otros ámbitos como agricultura logística medicina etcétera ¿no? ahí continúa los ámbitos con plataformas móviles construcción limpieza robótica robótica submarina inspección rescate y seguridad la robótica de servicio como veis en las diferentes aplicaciones en los diferentes dominios es muy amplia y tiene un montón de aplicaciones y es uno de los sectores donde más va a crecer en los próximos años también en el ámbito de la robótica de servicio para el sector doméstico robots de entretenimiento y lúdicos bueno esto también crece exponencialmente todo el mundo conoce los robots de limpieza pero también alrededor de juguetes robóticos que a veces van a ser más utilizados entonces la tesis que yo me gustaría compartir con vosotros es que se está produciendo una revolución robótica es de la revolución de internet vamos a pasar a la revolución robótica es la nueva tecnología transformadora y esto lo dice gente como Bill Gates en el año 2007 ya hablaba de este tipo de cosas pero no solamente eso sino que la robótica se va a convertir en un nuevo sector económico un sector de los pocos de las pocas tecnologías que en el futuro próximo van a ser capaces de crear nuevos empleos y nuevas empresas los mercados de mayor interés que se han identificado son alrededor de la salud y la calidad de vida la energía y el medio ambiente la fabricación y la logística automoción y transporte seguridad protección de infraestructuras entretenimiento y educación estos son algunos de los mercados que hayan identificado en Estados Unidos en este estudio que tenéis la cuenta abajo y claramente se va a producir esta transformación alrededor de la robótica por las tendencias que hemos comentado social de mercado y tecnológicas que hemos visto antes y esto es algo que no lo digo yo solo sino que podéis ver en este estudio del Ministerio de Economía Comercio e Industria de Japón alrededor de la estrategia sobre la robótica es un documento de abril en el que también utiliza los mismos argumentos alrededor de la de crecimiento de la población nativa la población en el ejercicio de la población alrededor de la mantener la competitividad de la fabricación es la única forma para poder mantener esta competitividad es a través de la robótica y la automatización y aquí veis un robot de los que luego vamos a hablar más particularmente y simplemente como reflexión final indica que en las plantas de fabricación los robots van a ser los las las piezas claves para incrementar dramáticamente la productividad de la producción y va a crear una nueva revolución industrial mediante el uso de los robots entonces yo me quedo más tranquilo porque lo dicen los japoneses entonces bueno pues por otro lado ha habido una mala prensa digamos alrededor de la robótica y el empleo la robótica como destructor del empleo y hasta ahora pues no teníamos argumentos demasiado científicos para decir lo contrario yo me alegro mucho de que en octubre del 2015 finalmente la Comisión Europea ha publicado este estudio sobre el análisis del impacto de los sistemas robóticos en el empleo de la Unión Europea es un informe que tenéis en ese link podéis descargaros es un informe de ciento y pico páginas y como una de las conclusiones es que la robótica no destruye empleo las empresas que emplean robots industriales obtienen mayor eficiencia en sus procesos de fabricación ayudándoles a mantener sus líneas de producción en Europa y ayuda a mantener diferentes pasos en sus procesos en su sitio local lo cual aporta mayor valor añadido y aumenta su productividad lo cual les ayuda mucho a mantener la actividad en Europa y a pesar del efecto positivo que tiene la automatización en la productividad el uso de los robots no produce un efecto negativo en el crecimiento del empleo en las empresas tampoco es que se observe un crecimiento en el empleo en las empresas digamos que el efecto es neutro pero lo que yo quiero decir es que ese mito de que la robótica va a traer una destrucción del empleo en las empresas no es cierto no se va a crear mayor empleo en las empresas pero el efecto va a ser neutro va a ayudar a mejorar la productividad va a ayudar a solucionar los problemas que hemos visto antes de demografía de envejecimiento de la población va a ayudar a mantener la producción en Europa lo cual nos interesa mucho y no va a destruir empleo yo creo que es un informe que merece la pena echar un vistazo y ya sin aburriros más voy a ir a ejemplos reales yo creo que es más didáctico y me voy a centrar en tres ámbitos neurorehabilización y robótica para la salud fabricación flexible y otras aplicaciones de la robótica bueno aquí me han pasado unas transparencias en inglés entonces bueno espero que no haya problemas pero no he dado tiempo a traducirlas yo creo que tampoco tenía un poco tampoco tiene mucho sentido y probablemente tenemos todos el ámbito de la neurorehabilitación es un ámbito muy importante por todos los problemas accidentes neurovasculares todos los problemas de gente que se queda paralítica que tiene accidentes vasculares etcétera es un ámbito en el que cada vez hay más personas que necesitan este tipo de rehabilitación y el problema que existe en este momento es que esta rehabilitación se hace normalmente en hospitales y cuesta muchísimo se utilizan equipamiento que es carísimo las horas en las que te pueden aplicar la rehabilitación son limitadas y los resultados finales son mejorables digamos hay un grupo en tecnología que está trabajando en este ámbito y están trabajando en temas relacionados con estos esqueletos en este caso es un proyecto europeo en el que se está trabajando sobre el equilibrio en la deambulación se está trabajando un poco desde el punto de vista más científico pero estamos también aplicando este tipo de tecnología en soluciones robóticas que pueden llevarse a la casa del paciente de forma que él puede continuar la rehabilitación en su propia casa elementos sencillos no son los equipamientos costosísimos que tenemos en los hospitales pero que aprovechando que está en su casa y él puede dedicar las horas que quiera a realizar la rehabilitación los efectos son muy positivos en este caso es un pequeño sistema robótico al final es un sistema robótico que interactúa a través del monitor con el paciente realizando una serie de ejercicios para mejorar el control de su movimiento en el brazo en este caso cuando se ha producido algún tipo de accidente neurocerebral aquí podéis ver el ejemplo del sistema funcionando voy a ir un poco más adelante se trata de un sistema que está pensado para que sea muy sencillo de forma que el paciente en su casa ayudado de alguna persona lo pueda implementar básicamente lo que tiene que realizar es unos ejercicios controlados de movimiento del brazo para poder ir mejorando su control después de un accidente y veis ahí en la pantalla que tiene que seguir unas líneas son ejercicios muy sencillos que le permiten mejorar su control del movimiento esto también el efecto lúdico del juego ayuda mucho a que la persona le apetezca dedicar un poco más de tiempo para realizar este tipo de ejercicios tiene el efecto del juego el efecto de compartir con otras personas que quizás también puedan realizar este tipo de tratamientos entonces son aplicaciones que van a llegar y que en este momento son de mucho interés también se está trabajando en otro tipo de soluciones dispositivos hápticos de bajo coste también lo mismo para entrenamiento de los déficits de las manos y de los pies este ya es un proyecto de largo plazo es un sistema como veis más complejo cada uno tiene su aplicación en definitiva dependiendo del problema que tenga la persona pues se podría aplicar un tipo u otro también está en este ámbito la robótica social la asistencia social bueno pues vamos a tener plataformas robóticas deambulando en casa nos van a ayudar probablemente no a nosotros pero a las personas ancianas a identificar pues cuando han tenido algún pues quizás una caída o para controlar en función de sus actividades del día detectar pues posibles depresiones o posibles estados de ansiedad si una persona entra y sale en un cuarto como tres veces en el plazo de dos minutos es que algo está ocurriendo en esa persona entonces el hecho de que haya un sistema que pueda monitorizar ese tipo de actividades pues va a ser de mucha utilidad para los médicos para poder ajustar el tratamiento etcétera entonces la robótica en este momento quizás para eso pues es algo impensable pero no hace falta demasiado para tener un robot de estos que pueda ayudar a monitorizar la actividad de la vida diaria de las personas quizás también va a tener otro tipo de utilidades pues de para ayudarle a recordar pues citas o recordar que tiene que hacer no sé qué o recordarle que quizás la cocina ha dejado el fuego puesto hay muchas funcionalidades que este tipo de robótica social nos va a ayudar también hay aspectos relacionados con la cirugía se está trabajando mucho en este tipo de cosas hay proyectos europeos que están trabajando en estas cosas voy a ir un poco rápido porque si no no voy a acabar nunca también temas de bueno pues monitorizar la actividad muscular etcétera también son muy interesantes para a la hora de desarrollar robots que sean que estén exoesqueletos o robots de este tipo que vayan a ayudar al movimiento de los de los brazos o de las piernas de las personas que quizás tengan ciertos déficits motores y también lo que es la conexión con el cerebro se está trabajando en lo que es sistemas de microelectrodos para estimulación o para detección de la actividad cerebral de forma que puedas tener una conexión mucho más directa a partir de las informaciones que están en el cerebro y bueno pues accionar sistemas robóticos o permitir que funcione mejor esto es quizás un poco más futurístico pero también se está trabajando mucho en ello hemos visto un poco algunas tendencias en el ámbito de la robótica de salud y quizás vamos a pasar rápidamente a la parte de la robótica flexible en fabricación existe una tendencia en el cambio en la sociedad de que cada vez los productos son más personalizados las series son cada vez más cortas cada vez los sistemas de fabricación tienen que ser más modulares y flexibles porque no podemos cumplir el primer requisito con grandes inversiones muy poco flexibles necesitamos sistemas flexibles que puedan adaptarse a los cambios del mercado por otro lado el ejercicio de los trabajadores que hemos comentado antes y la presión de la competitividad va a imponer cada vez una mayor automatización de los procesos en muchos ámbitos en fabricación aeronáutica en automoción en producto de consumo etc. entonces cada vez los procesos son más complejos vamos a tener cada vez más diversidad de productos y la única solución que vamos a poder dar una respuesta a esto son los sistemas automatizados de fabricación que sean flexibles que deben manejar toda la diversidad de productos y de operaciones con sistemas de amarre y de garras que sean flexibles y versátiles por ello van a ser poco precisos y por ello los sistemas de automatización deberán integrar sistemas de percepción sistemas de programación sencilla basados en habilidades en skills adaptables muy fácilmente configurables y con mucha modularidad y vamos a ver algunos ejemplos de esto la realidad hoy en las fábricas es que tenemos líneas de fabricación totalmente automatizados con robots que están trabajando dentro de células sin compartir el espacio con las personas las personas están fuera son sistemas instalaciones carísimas y que solo se las pueden permitir algunos sectores como el de automación en los que producen millones de coches al año y la otra realidad es el taller pues no sé si 2.0 3.0 o 1.5 en el que pues tenemos gran cantidad de operaciones manuales entornos totalmente no estructurados hoy tenemos pues un pavet aquí mañana está allá a la hora de poder navegar dentro del taller pues también no es fácil las operaciones pues son muy repetitivas quizás de poco valor añadido pero son difícilmente automatizables con la tecnología tradicional con la robótica industrial tradicional y por otro lado pues hoy estás haciendo pues trabajando sobre esta pieza mañana sobre otra que quizás tiene medio metro más para un robot eso es pues cambiar totalmente el trabajo para una persona pues poner un medio metro más pues no es tanta diferencia pero para un sistema robótico industrial tradicional pues sí es mucha diferencia entonces tiene que haber un cambio en este tipo de instalaciones las otras pues ya tienen solucionados los problemas yo creo que el foco en este momento la robótica flexible tiene que incidir en este tipo de entornos aquí hay algunas estadísticas de por qué no se usan los robots en las pymes que son precisamente ese tipo de instalaciones y los principales barreras que se observan son bueno pues el número de piezas que tienen que fabricar pues es muy pequeña con lo cual no se justifica a una automatización tradicional son procesos complicados de automatizar con la robótica tradicional los robots son demasiado caros el personal pues quizás no está tampoco formado para para hacer funcionar los robots son poco flexibles y muy pesados la programación es muy lenta muy poco avanzada bueno hay una serie de barreras que es donde tenemos que incidir con la robótica flexible para poder hacer posible que esta robótica se incorpore también a estas empresas pequeñas entonces hay un vídeo que no sé si os conoceréis ya tiene unos cuantos años de un proyecto europeo de SM Robot en el que bueno pues están en un taller realizando una serie de actividades y bueno pues tienen una serie de actividades que realizar y tienen que terminar pues para el viernes y les ayuda vendría muy bien pues tener una ayuda y bueno pues lo comentan entre ellos y uno dice pues sí tenemos el ordenador que nos ha ayudado mucho en los procesos de gestión y de las órdenes y los pedidos y tal pero aquí el que hace el taladro soy yo nos vendría muy bien un ordenador nos podría ayudar un robot pues hay uno que piensa es un poco más pues cabeza loca y dice un robot pues quizás mira oye un robot nos podría ayudar y se empieza a imaginar un robot que nos ayude pues a realizar las actividades que estamos realizando pero claro no somos una fábrica de automóviles con la variedad de piezas que tenemos o sea para tener que programarlo una vez cada día cuatro veces al día es impensable la programación actual de los robots de X y Z X y Z eso es vamos un desastre entonces empiezan a imaginar pues como podría ser ese mundo de la robótica del futuro pues un robot industrial pero diferente que pueda trabajar en el mismo espacio que las personas que pueda compartir las tareas con las personas con una programación fácil una programación por demostración que tú puedas guiar al robot lo mismo que harías con un aprendiz que le dices mira pues para lijar esto y le coges la mano y dices mira hace así eso que nos parece muy sencillo y un aprendiz pues lo va a entender y va a realizarlo muy fácil en cualquier pieza que le digas que tenga que hacer ese trabajo pues un robot no puede hacerlo con la nueva robótica ese tipo de programación va a ser posible también tenemos un montón de información en hoy en las empresas todos los piezas todas esas informaciones están en el CAD está en digital tenemos un montón de sistemas de percepción también y esa combinación entre la información que ya existe la nueva robótica y la percepción va a hacer posible este cambio también está el aspecto de la seguridad me estoy adelantando un poco a lo que es el vídeo pero bueno los sistemas de percepción que te escanean las piezas una persona pues va al cajón y coge la pieza y entiende cuál es el giro que tiene que realizar un robot ese tipo de tecnología que hoy parece muy futurística pues ya está llegando y bueno ahora llega la gerente también y dice bueno pues sí pero esto cuánto costará ¿no? pues el challenge hoy es bueno pues que no cueste tanto ¿no? y que sea flexible que sea plug and produce el concepto de lo traigo lo pongo y en media hora lo tengo funcionando ¿no? que sea multipropósito que pueda funcionar un montón de actividades de un montón de operaciones que sea móvil para que lo pueda llevar hoy aquí mañana lo llevo a otra estación y para trabajo rutinario que quizás no es bueno pues el que más valor añadido produzcan las empresas es un vídeo yo os animo si vais a la web lo vais a encontrar y es muy visionario yo creo que es muy revelador de lo que estamos hablando entonces necesitamos fabricación flexible robots compactos móviles inteligentes para tareas de fabricación capaces de ajustar sus programas automáticamente para compensar la incertidumbre y manejar la variabilidad de los productos esto es un poco la visión alrededor de la fabricación flexible y aquí hay algunos ejemplos de robots que están trabajando pues en este caso en una planta de bus en Puerto Real en una operación de burring que es rebarbado de un largador aeronáutico esta es una pieza real esta es la estación de trabajo real en la que en este momento están trabajando operarios personas y la idea es que quizás tengas robots que realicen parte de la operación y tengas personas que realicen las partes que quizás sean más difíciles de robotizar pues quizás el rebarbar se lo puede realizar un robot pero luego a la hora de colocar el remache pues el robot igual mete el inserto pero luego es la persona a la que va y hace el apriete se trata de conjugar que las actividades de fabricación se conjuguen entre las personas y los humanos que cada uno realice las operaciones que sean de mayor valor añadido una persona pues puede realizar un apriete y romper el remache pues con una precisión mucho mayor y un robot quizás pues una actividad de rebarbado pues puede realizar perfectamente veis aquí también este robot que es un robot japonés que es el robot Hiro de Kawada que nosotros conseguimos el primer robot fuera de Japón que lo tenemos nosotros en nuestras instalaciones y en este momento hay ya tres en Europa en varias empresas en una jornada en Airbus en los Technology Days de la Unasau en la que bueno es una especie de congreso interno alrededor de la tecnología de Airbus en la que nos invitaron a llevar y enseñar estas aplicaciones en fabricación también hay aplicaciones en robótica móvil dentro del taller manipuladores que están montados sobre plataformas móviles plataformas móviles que tienen sistemas de amarre para poder asegurar la rigidez del sistema para poder coger piezas pesadas son cosas que están llegando los robots la robótica móvil que permite navegación en estos entornos de fabricación no estructurados pues están llegando y son ya una realidad y aquí vemos un poco algún vídeo del proyecto igual voy a ir aligerando pero si no no voy a acabar al final lo que se en este vídeo lo que se demuestra es la posibilidad de que un robot en plataforma móvil tome el relevo de una plataforma robótica que está anclada en el suelo que tiene un fallo entonces una robótica móvil va a permitir que cuando se produce un fallo pues venir a tomar el relevo y a realizar la curación con cambiadores de los efectos etc aquí veis la plataforma omni-direccional y ahí veis también el detalle de los sistemas de amarre en el suelo y los sistemas de toma de corriente eléctrica etc para estos robots industriales realmente necesitan este tipo de sistemas para poder funcionar ya veis que no es solamente pequeños robots con pequeños brazos casi de juguetes sino realmente aplicaciones industriales que se están convirtiendo en realidad luego también está el ámbito de la robótica colaborativa este quizás es un paso posterior a lo que es la robótica flexible a lo que hemos estado hablando hasta ahora en el que ya la interacción entre la persona y el robot es mucho más estrecha existe una interacción física para ello quizás los aspectos de seguridad todavía no están del todo desarrollados ni existe una norma que permita certificar los sistemas robóticos pero se está trabajando en este tipo de tecnologías y aquí veis una aplicación de este tipo de robótica colaborativa en el montaje de una pieza del grupo PSA esta es la operación manual como se realiza hoy en día se trata de meter las bolas de los típicos engranajes en este tipo de ejes y como veis es un proceso bastante exigente físicamente el operador tiene que coger la llave girarlo meter la bola volver a girar abrir el alojamiento volver a meter la bola la persona que trabaja en este tipo de operaciones tienen límite de trabajar dos horas y luego descansar y luego otras dos horas y no pueden trabajar más de no sé cuántas horas a la semana y al final al cabo de unos años acaban siempre con lesiones por los aspectos de la poca ergonomía del proceso entonces voy a ir un poco más adelante lo que se ha desarrollado es un sistema robótico con el brazo de KUKA el lightweight robot en el que la parte física la hace el robot y el operador simplemente mete la bola el robot le ayuda a girar y abrir el alojamiento donde tiene que meter la bola y esta operación es un ejemplo de robótica colaborativa muy interesante para evitar este tipo de lesiones debidas a la poca ergonomía de los procesos la robótica colaborativa como he dicho quizás es un es una aplicación más de futuro cuesta bastante identificar aplicaciones que puedan ser objeto de este tipo de robótica en las empresas las aplicaciones de robótica flexibles son mucho más fáciles todo el mundo empieza y se le ocurren aplicaciones de este tipo estas quizás todavía va a costar un poco más cambiar de chip y también existe el problema de la seguridad como hemos dicho existen sistemas que pueden detectar por visión una posible interacción con las personas de forma que el robot se pare o reduzca la velocidad pero no son certificables porque los sensores quizás todavía no son robustos inicialmente los sistemas de detección de estos eventos y la transmisión al controlador del robot quizás todavía no son del todo robustos pero existen ya sistemas que empiezan a trabajar en este tipo de cosas aunque quizás todavía no son certificables en la industria los estándares están trabajando en ellos y van a ver y también me gustaría comentaros algún otro tipo de aplicaciones en otros ámbitos de la robótica en general para automatización pero no solamente en lo que es más cercano a la fabricación en este caso os comento un robot que desarrollamos en Tecnalia en colaboración con una universidad francesa de Montpellier que es un sistema de cinemática paralela para pick and plays para aplicaciones de manipulación es un robot de cinemática paralela extremadamente rápido tiene una aceleración de hasta 20 G de 15 G tiene una capacidad de carga de hasta 2 kilos en el extremo y el ciclo típico de pick and pack es de 0 a 28 segundos que es básicamente coger algo moverlo 20 centímetros y volver al punto inicial 0 a 28 segundos ¿vale? son robots que se utilizan para aplicaciones de manipulación para empaquetado de alimentos para empaquetado de medicinas empaquetado de cualquier producto esto conjugado con lo que es visión artificial pues puedes hacer que el empaquetado de filetes de pollo de pechuga de pollo pues metas exactamente en cada cajita pues 450 gramos son aplicaciones que van a llegar se están llegando son sectores muy tradicionales los de transformación de alimentos son sectores muy tradicionales y cuesta que entren pero es algo que también va a llegar de una forma segura el vídeo que estáis viendo es de la empresa a la que le hemos vendido la patente y es el que explota comercialmente el sistema veis que es de una precisión y una rapidez extremamente este robot se puede aplicar no solamente a eso sino también a otro tipo de cosas cosas como más curiosas esta es una aplicación con una garra especial que tiene un sensor que va a ayudarnos a identificar el sexo de los verdeles entonces y esto para que hacen esta gente esta gente está loca bueno pues el verdel es un pescado que se pesca y se congela y es muy interesante comercialmente las hembras porque tienen huevas que se venden de forma independiente el verdel el kilo vale poquísimo pero las huevas de verdel valen muchísimo el hecho de tener que abrir cada verdel para ver si tiene huevas o no abres el 100% de los verdeles cuando solo tienes la mitad de verdeles que tienen huevas entonces con este sistema metemos un pequeño sensor en el vientre del verdel identificamos si es macho o hembra en función del color del vientre y separamos las machos para un lado las hembras para el otro y solo abres los que realmente tienen huevos es una aplicación que dices joder hay cosa más rara bueno pues hay aplicaciones de esas que en el momento de la costera del verdel pues tienes toneladas a tratar los ambientes son malísimos porque tienes una humedad impresionante estás a 4 grados de temperatura y es para las personas pues es un infierno un infierno o un no sé como decirlo y bueno pues son aplicaciones que pues son muy interesantes para la robótica alrededor de la manipulación no solamente el empaquetado de pechugas de pollo sino otro tipo de cosas que aquí estáis viendo por ejemplo como colocar las gambas derechitas cuando tú compras la caja de gambas están todas alineadas están derechitas pues eso no es fácil hay alguien que coge y las pone derechas y las pone en la caja eso bueno pues se puede hacer con un pequeño endefector que tenga bueno pues se los podría enseñar el vídeo en nuestro momento coge la gamba que está torcida y la pone derechita para ponerla en la caja entonces se puede trabajar en un montón de cosas no solamente en lo que es la robótica para manipulación sino también en garras y manipuladores un poco específicos para las aplicaciones y no solo se queda ahí esta es la versión del 2007 que vendimos la patente transferimos la patente a esta empresa americana pero hemos seguido trabajando hemos llegado a 50 G casi 100 G me diréis ¿para qué tan rápido? bueno se trata no tan rápido sino de poder controlar la trayectoria en la versión inicial pues lo que estaba controlado el punto inicial al punto final y el medio pues iba por donde más o menos quería y hay aplicaciones en las que te interesa que siga una trayectoria concreta entonces por ello se ha desarrollado otro tipo de versiones con unas aceleraciones mucho más grandes con otro tipo de cinemática diferente número de grados de libertad etc. para poder dar respuesta a otro tipo de aplicaciones es una actividad que estamos trabajando en colaboración con el IRM en la Universidad de Montpellier otras aplicaciones de cinemática paralela la robótica de cables en este caso todos habéis visto las cámaras que suelen ver en los estadios que están colgadas y que se van moviendo y te dan imágenes desde arriba o te dan imágenes desde puntos de vista un poco especiales bueno pues es la misma tecnología al final son unos cables que están controlados con unas bobinas pues según estires y relajes del otro pues el punto intermedio pues se desplaza al final es un sistema robótico es un sistema de cinemática paralela y es un sistema que puedes controlar con tecnología robótica entonces la aplicación del fútbol pues está muy bien pero a nosotros nos interesan más otro tipo de aplicaciones más industriales y aquí podéis ver en algunos demostradores en lo que es manipulación dentro de almacenes esta tecnología viene a sustituir lo que es la infraestructura que tienen normalmente los almacenes de grandes grúas puente para ello necesita que el edificio esté preparado porque tiene que tener pues el carril tiene que tener los postes la estructura tiene que estar preparada para soportarlo en este caso simplemente montando unas estructuras en los puntos donde quieres tener las poleas pues puedes montar una instalación de ese tipo y puedes realizar actividades de logística dentro de las empresas de una forma muy flexible además te permite bueno pues payloads que ya veis que hasta creo que en este momento estamos moviendo hasta 250 kilos puede ser algo considerable sin tener pues unos cables especialmente gordos ni es un prototipo que se está trabajando que diría de un proyecto europeo que ha acabado y aquí tenéis una un caso de uso bastante interesante de lo que es manipulación esto le permite ya veis que el movimiento está muy controlado en las grúas al final son unas botoneras y el operador tiene que tener cierta formación para evitar la inercia etcétera aquí ese tipo de cosas están controladas no se te desvía no vas a tener accidentes porque se te caiga la carga va a permitir un movimiento mucho más controlado dentro de la factoría también se puede hacer otro tipo de aplicaciones para ayudar a montaje en esta aplicación que se hizo para Acciona ellos construyeron un paso a nivel en escala un poco reducida de un típico sistema metálico que tienen que montar y hoy en día para montar el sistema necesitan grúas necesitan una serie de no este no es el video que se ha ocurrido no no Aquí veis que tenemos las piezas que hay que ir montando, entonces con esta aplicación de robótica de cables estás utilizando como si hubiera una brúa, pero de una forma el movimiento es mucho más controlado, te permite posicionar las piezas para montarlas de una forma mucho más precisa, te permite no tener que utilizar sistemas auxiliares para el montaje, te permite orientar la pieza de forma que puedes simplemente meter luego los pernos y ya está casi montado. Son aplicaciones que permiten realizar operaciones de montaje de estructuras grandes complejas de una forma mucho más flexible. Esta es otra aplicación en la que se permite además reconfigurar la topología del robot. Se cambian los puntos de amarre de las piezas en las piezas y te permite realizar montajes también complejos. Aquí veis el detalle de la polea, simplemente soltando los enganches y reconfigurando el control te permite mover otro tipo de piezas para poder pues quizás soldar piezas complejas, etcétera. Es que permite una gran flexibilidad, no solamente puedes mover la pieza para la que está pensada, sino que en tiempo real puedes realizar diferentes tipos de montajes. Luego otro tipo de aplicaciones robóticas, al final cada vez en muchas industrias las piezas son cada vez más grandes y exigen plataformas robotizadas y esta es una plataforma que hemos desarrollado para una empresa que es proveedor de Michelin. Es un carro que permite mover hasta 30 toneladas y es un carro omniviracional, con este tipo de ruedas que pueden moverse en todas las direcciones. Está con escáneres láser, etcétera, que permite por un lado en este caso sobre todo los aspectos de seguridad, pero permite también la elaboración autónoma de este tipo de sistemas. No solamente hay que pensar en pequeños sistemas que van a traer en los hospitales las medicinas y tal, sino que también, o en Amazon para traer las cajitas con los pedidos, sino a nivel industrial hay soluciones que se están empezando a desarrollar. Y también en logística, estas cosas resonarán. Es a los aspectos de visión, de reconocimiento de objetos, pues hasta ahora en muchas fábricas había reflectores y aquello, pues instalarlos era costoso y tampoco podías saber si hoy te han puesto una caja en el camino cuando normalmente no deberían estar. La posibilidad de utilizar tecnología de visión para identificar los objetos y poder posicionar, localizarte a partir de esa tecnología de identificación de objetos. Es tecnología que va a permitir un desarrollo de los sistemas autónomos, robótica móvil, que sea capaz de navegar en ambientes muy poco estructurados, como puede ser en una fábrica en la que no están las cosas como debían de estar en el principio y siempre hay algún bulto por el medio o una persona que pasa o lo que sea. Al final, que la robótica comparta el espacio con las personas y con nuestras instalaciones. Hay otras aplicaciones de robótica en ambientes hostiles. Esta es una aplicación que hemos desarrollado para Areva. Areva es la empresa francesa que realiza el mantenimiento de centrales nucleares. Es una empresa pública y hasta ahora los sistemas que tenían de robótica para inspección dentro de las zonas contaminadas, etcétera, pues eran sistemas carísimos, con protección para radiaciones, bueno, sistemas carísimos. Y lo que se ha pensado es que en este momento la robótica está bajando de precio. Quizás es más sensato tener una robótica más convencional, más modular, más flexible en cuanto a las capacidades de los sistemas de inspección, los sistemas de recoger muestras, con una plataforma que te permite montar, en función del trabajo que quieres realizar, pues diferente tipo de sistemas, que no valga tanto dinero, que no esté tan protegido a la radiación y tal, pero al final, bueno, pues en el momento que deja de funcionar, pues se tira y se pone otro. Y eso hace que el sistema sea mucho más sencillo, sea mucho más barato y al final la aplicación, pues es mucho más interesante para las empresas. Y es una plataforma que se ha trabajado en colaboración con una empresa, Robotnik, que quizás conocéis, de Valencia. Y bueno, pues entre Areva y nosotros hemos establecido los requerimientos y a Robotnik se ha encargado un poco de la fabricación de las partes, ha puesto una plataforma de las que tienen ellos, se ha integrado un sistema de manipulación para poder coger muestras o sistemas de visión, y es un proyecto que es muy interesante con empresas grandes que están interesadas en este tipo de cosas. Podéis ver el vídeo que está en Youtube. Otro tipo de aplicaciones, en plataformas, en barcos, no sé cómo decirlos, en navegación autónoma pero sobre el agua, ¿no? Es una aplicación que se ha desarrollado para Indra y lo que quieren es detectar obstáculos, navegar a través de GPS, la arquitectura es modular y lo que la aplicación es para una supervisión remota y que tenga la comunicación. Hay cantidad de aplicaciones de la robótica. También en robótica submarina, se está trabajando en nuestros compañeros en Montpellier, tenemos una antena en Montpellier trabajando en robótica, está trabajando en un sistema de navegación, de tono de navegación, de un sistema submarino, un robot submarino. Y sobre todo las aplicaciones son de inspección en el ámbito civil, también hay, por supuesto, otro tipo de aplicaciones en el ámbito más de defensa y también aplicaciones en el ámbito de investigación y opcionografía. Y finalmente también lo que son los coches autónomos. También entre nadie hay un grupo que está trabajando en el vehículo eléctrico, cubriendo un poco todos los ámbitos desde el diseño del vehículo, la modelización, la simulación con este producto DINACAR y el desarrollo de entornos de desarrollo virtual hasta el desarrollo de prototipos. Entonces este grupo, que no es un grupo que está nominado como robótica, al final para lo que es la navegación también utiliza tecnología robótica. Bueno, simplemente os he presentado un poco cuál es la visión que entendemos que va a llegar de la robótica, de la reducción robótica y luego algunos ejemplos en tres ámbitos. En el ámbito de salud, en el ámbito de fabricación y otros ámbitos más heterogéneos, desde manipulación de alimentos hasta logística, hasta otro tipo de plataformas móviles. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta visión de las posibles aplicaciones de la robótica, que ya están. Todos los vídeos que os he enseñado son plataformas que hemos desarrollado y que unas están en un terreno de más bajo y otras pues ya son productos que están en el mercado. Pero son cosas que en los próximos años van a llegar y se va probablemente a convertir en algo que vamos a ver y vamos a disfrutar, espero, en el futuro. Y simplemente, pues nada, os agradezco la presencia y si tenéis alguna pregunta, pues... Bueno, os puedo contestar. ¿Preguntas? El otro día, cuando he visto lo que había expuesto, me ha chocado porque hubo un investigador del área de ingeniería mecánica que me lo planteó también. El tema de las garras flexibles. O sea, me comentó que era un tema que ahora mismo estaba superhot, ¿no? De pasar de lo que es el típico X y Z de posicionamiento al tema de que incluso con cables, pues, puedas tener flexibilidad en lo que sería la robótica. ¿Podéis contarnos un poquito hasta qué punto esto está siendo realmente un top topic ahora mismo? Sí. Lo que son las garras en la robótica tradicional industrial, pues, al final, el número de piezas que tenían que coger era muy limitado. Al final, el robot cogía una cosa de aquí, la dejaba allá y el otro robot le soldaba. La garra estaba específicamente diseñada para esa pieza, para esa aplicación, para ese momento en el proceso. Y, en este momento, la robótica flexible lo que te exige es poder coger hoy esta pieza, mañana la otra y mañana otra diferente. Entonces, el diseñar garras específicas para cada una de las piezas, cada uno de los procesos, es impensable. Tienes que tener garras que quizás no sean tan adecuadas o tan específicas para la pieza, la aplicación que estás queriendo realizar, que sean más flexibles, que valgan un poco para todo dentro de cierto rango. Y eso combina con lo que es, bueno, al final, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues, la precisión, eso te va a traer otros problemas, ¿no? Problemas de precisión, problemas de, bueno, has cogido algo pero no sabes muy bien dónde está. Y a la hora de hacer algo con eso, pues, también tienes que dar una solución, ¿no? Pues, la percepción va a ser quien debería de, conjugada con esas garras más flexibles, poder solucionar los problemas de precisión. De forma que, tú coges algo, lo has cogido de una forma más o menos, y luego, con la percepción, posicionas localmente o calculas de una forma dinámica la trayectoria adecuada que tienes que realizar para la operación concreta, ¿no? Y es cierto que hay un montón de desarrollos de garras, pues, de elementos flexibles, gomas, que son más, no las típicas garras de metal, ¿no? O neumáticas. Y también garras, incluso, con sistemas táctiles para poder determinar la presión que estás ofreciendo, o en función del objeto, no es lo mismo, pues, un objeto que es más resbaladizo o menos resbaladizo. Ese tipo de sensores integrados en las garras, cada vez están desarrollándose más, para, de alguna forma, ofrecer esa flexibilidad, ¿no? Una persona, en cuanto coge algo, si ve que, ostras, se está doblando, pues, aflojas, ¿no? Eso un robot no lo hace. El robot dice, coge, y si explota, pues que explote, ¿no? Entonces, eso, al final, o lo solucionas programando que no nos interesa, o lo solucionas mediante percepción, mediante sensórica, para poder ajustar en tiempo real lo que es el gasping, ¿no? La manipulación de esos objetos. Es un tema, efectivamente, bastante pasante. Además, él me comentaba que, sobre todo, también era un tema que era como bastante novedoso en el sentido de que la actuación era muy diferente, porque no era la actuación por desplazamiento que la actuación por retracción o... Eso es. Lo que es el diseño de nuevas garras, con lo que es la tecnología de grasping, que es ese tipo especial de manipulación, es lo que está, en este momento, muy caliente. Quizás está en un TRL bajo, como para poder ser aplicado en la industria, pero va a venir, está claro que va a venir. Eso conjugado también con lo que es reconocimiento de objetos. Una persona enseguida reconoce que esto es la botella que está en la mesa. Un robot, pues, no sabe si esto es algo que está saliendo de la mesa y es la propia mesa. Reconoce que esto es un objeto flexible, que es de plástico, que tal, no sé qué. O reconoce que esto es algo más rígido. Hay muchas tecnologías que van a incidir en esa manipulación mucho más avanzada, que nos va a permitir esa flexibilidad. Yo he visto una cosa que, por completar un poco este ámbito en el que estáis ahora armamentando, y, por último, hay una aplicación, bueno, todos sabéis que hay ahora un movimiento antivacunas en África, que está incluso llevando a la tumba a muchos de los equipos que tratan de luchar contra el paludismo y tal, ¿no? Es una aplicación muy interesante que entra dentro de lo que llamaríamos robodrómica, ¿no? Que es un robot montado en un dron que tiene la misma forma, un tamaño un poco diferente, tal, que un mosquito anófeles. Realmente, y entonces él busca sus víctimas y exactamente igual que hace el mosquito, pero al revés. Les pone la vacuna en lugar de inocularles el vector, ¿no? Entonces, es curiosísimo, porque además es de un tamaño realmente minúsculo, y él se lo hace todo. O sea, lo único que hay que hacer es soltarlos ahí entre la población objeto, y yo pienso que es algo maravilloso, porque los tíos no se pueden revolver. Hombre, sí. Creo que es una aplicación un tanto paternalista. Yo creo que la educación es un método, quizás, más adecuado. Sí, porque la recarga del mosquito... No, pero en el caso, cuando hay una motivación en contra, pues tienes que optar por a una... Ya, pero quizás, en fin... No, no, pues por lo visto está dando... No, 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 sí, sí, sí. Igual también para otro tipo de... Es decir, cuando hay epidemias de infecciones en animales, pues, ¿no? De rabia o de... Pues quizás... Pienso que esas aplicaciones son todavía mucho más interesantes que esta tecnología de cables o industrial. Sobre todo porque la topografía y la geometría es abierta. Quiero decir que con un sensor térmico, por ejemplo, pues va el robot a su destino final, sin necesidad de meterle mucho PC. Hay que controlar que sea vacuna, de verdad, y no se están ir colando... No, no, y si a uno le tomas... No, 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 que está haciendo, sí. Bueno, sí, puede ser, pero que hacer que el mosquito vaya, pinche donde tenga que pinchar una persona que está muy bien. No, no, si lo tiene... El mosquito lo tiene. Claro, piensa exactamente aquí, cerca de la yugular. Pero tiene que llegar a la yugular y no a la oreja y... No, pero... Que no es evidente. No es evidente. No es evidente. No es una percepción... Pero que no pensemos en un ambiente occidental, pensemos en un ambiente africano, la gente por allí en camiseta de tirantes, y tal vez, de la gente, nosotros somos muy raritos, ¿no? Sí, pero quiere decir que es difícil acertar en la yugular o en la oreja o tal, que es una persona que se está moviendo. Pues está haciendo, se está haciendo, no tengo fotos de... Bueno, sí, habría que ver qué es exactamente lo que hacen y lo que consiguen inyectar, pero... Pero bueno, sí, es una aplicación posible. ¿Se da la duda respecto a lo de la parte de la testificación o de la seguridad que pueda tener esto? Entiendo que hay un salto bastante grande entre los requisitos de seguridad que tienen ahora seguro que estas fábricas, con los robots que tienen ahora implantados, las células que los encierran básicamente para que no haya ningún problema, y la parte ahora de que estés colaborando casi codo con codo con un robot, hay un salto bastante grande, ¿no? La aplicación que habéis visto en Airbus no es que esté colaborando, comparte la zona de trabajo. Es un robot que tampoco tiene una... Es un robot que se puede certificar porque la posibilidad de movimiento que tiene de peso y de inercias y de potencias, pues son menores de acuerdo a la ley japonesa. En Europa todavía eso no es así, con lo cual no es certificable, pero bueno, es una forma de certificar, de forma que el robot te pueda hacer poco daño, digamos. Otro tipo de aplicaciones en las que realmente en la aplicación sí que hay una interacción física con el robot y la persona, como hemos visto antes en la aplicación de PSA, pues eso todavía no es algo que puedas poner en la fábrica. Como he comentado antes, pues hay un grupo de trabajo de estandarización que está trabajando, y estos procesos ya sabéis que son lentos, pero se está trabajando por un lado en la tecnología y en el momento que el estándar quiere, pues todo el mundo correrá para certificar sus productos y poder estar en el mercado lo mejor antes posible. Al final, cuando se habla de robótica colaborativa, se mezcla un poco todo, yo distinguiría diversas etapas. Una cosa es que compartas el espacio de trabajo con robots que sean poco dañinos a la aplicación final en la que realmente estás interactuando con el robot, porque él está aplicando la fuerza y tú simplemente poniendo la precisión en el posicionamiento de la huella en el bolsillo o lo que sea. Hay todo un cambio en el nivel de exigencia en cuanto a la aplicación. Y hay cosas que se pueden hacer ya y hay cosas que habrán que esperar. En el caso del robot por cable, ¿qué interacción tiene con el tipo de bordazas que se utilizan? He visto que se sueltan los cables, aparecen incluidos, sueltan cables de lo que antes ya está manipulando. Y bueno, eso representa como ventaja. Si tiene la desventaja de que el cable es flexible, por lo tanto, si se te escapa se va y entonces hay que cogerlo. ¿Cómo se adapta a un nuevo material que haya que mover? ¿Qué necesita de esos puntos de anclaje del cable? ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, la posibilidad de que se rompa un cable normalmente se resuelve con redundancia. Entonces, pues normalmente son como mínimo cuatro, cinco o seis puntos de apoyo. El hecho de poder soltar los cables de la pieza que quieres mover y atarlos en otra pieza, eso exige que los sistemas de control tengan que reconfigurarse. Porque cambia el punto de amarre con el en defecto, con la pieza que estás moviendo. La pieza también cambiará de peso, la dinámica cambia. Entonces, exige reconfigurar el sistema de control. Eso lo tienes que hacer en tiempo real. Pero te da la flexibilidad de, bueno, hoy en día una grúa simplemente tiene un gancho y luego tú tienes que amarrarlo con cinchas o con un utillaje especial para que no se desequilibre. Porque las grúas simplemente te ponen un punto en el que sube y baja o se mueve en horizontal y luego para agarrar la pieza necesitas otro tipo de utillajes que tienen que en muchos casos estar construidos es profeso para la pieza que quieres mover. Este tipo de soluciones, con tener unos agujeros donde puedes poner los pernos y amarrar ahí los cables, te permite manipular esas piezas directamente sin necesidad de utillajes específicos con el menor coste que supone. Y de una forma controlada. Una grúa, pues al final la pieza te hará así, te hará así, en función del operador, si está despistado o porque ha pasado alguien, pues igual se le va y pega la pared o... Tiene otro tipo de limitaciones, otro tipo de riesgos que un sistema controlado robóticamente como este, pues permite evitar. Por un lado te da la flexibilidad, te da la posibilidad de utilizar menos infraestructura, utillajes, etc. Y por otro lado es un movimiento controlado. ¿Y no te limita la producción? La limitación que tiene son las interacciones de los cables. Una grúa, pues baja desde arriba y puedes estar a todo alrededor, puede haber cosas. Un sistema de cables, pues tiene que estar de alguna forma despejado. Si tiene algunas limitaciones en ese sentido, se pueden obviar moviendo los puntos de amarre de forma que no sean fijos en los extremos de la fábrica, sino que en función de la aplicación que quieras realizar, pues estén moviéndose y reconfigures el sistema para evitar los obstáculos. En función de la aplicación, existen soluciones, mayor complejidad del sistema también, pero bueno, hay un desarrollo que puede llegar. A ver, mi pregunta sale un poco del ámbito industrial. Es más, al principio nos has puesto como unos hitos. ¿A dónde creemos que vas? Pero hace mucho tiempo, ya unos años, que se asumió el término de internet de las cosas. Es como cualquier dispositivo se conectaba a internet y cómo iba a influir eso a las intenciones, a las mágicas. ¿Qué parte crees que tendrán los robots? ¿Cómo será esa convivencia? Sí, esa es una tendencia clarísima. Internet de las cosas, al final, cada vez hay más sistemas que están conectados. Quizás no a la velocidad que se preveía. Me acuerdo hace unos años la inteligencia ambiental, que se suponía que íbamos a tener sensores por todas partes que te iban a detectar dónde estabas, dejabas de estar. Quizás eso está tardando un poco en llegar, pero hay otros ámbitos en los que están. En ámbitos de la ciudad, para gestión de tráfico, para gestión de logística en ciertos almacenes automatizados. Hay un montón de aplicaciones en el ámbito de los supermercados. Cada cosa tiene su identificador y saben exactamente cuánto tiempo has tardado en decidirte en comprar esto o lo otro. En fin, hay un montón de ámbitos en los que eso está llegando. Son todos ámbitos, de alguna forma, de abajo arriba. Internet de las cosas, las cosas son inteligentes o somos capaces de sensualizar y van a dar información a los sistemas por encima. Sistemas de gestión de esas flotas en el tráfico, sistemas de gestión de esto del otro. Por ejemplo, que la interacción física va a ser controlando los semáforos o mandando recomendaciones cuando abras el Internet y te van a decir, creo que estabas interesado en máquinas de fotos y ese tipo de interacciones. Si quieres hacer una interacción física, si la Internet de las cosas quiere realizar una interacción física con el mundo físico, la única forma es o que le manden una orden a una persona y esa persona vaya y lo haga o que mande un robot. Entonces la robótica se va a convertir en el elemento esencial para que el Internet de las cosas pueda interactuar con el mundo físico y actuar. En este momento lo que es sensórica funciona y es capaz de alimentar a Internet de las cosas, pero si tu Internet de las cosas decide hacer algo, pues no es capaz de interactuar. Tú detectas que en un edificio hay un ladrón y como mucho llama a la policía, pero poco más. Si existe un robot en ese edificio y es capaz de mandarlo a la zona y ver si realmente hay un ladrón, o es el de la limpieza que se ha despistado y ha salido más tarde, pues la robótica va a permitir esa interacción, esa actuación. Yo creo que en ese sentido tiene también una aplicación muy clara. Sí, nos has comentado en una de las respuestas que has hecho que las empresas van a tener que ir a un estándar de seguridad en un futuro cercano. Y enlazando también con Tecnale, que nos has comentado que es un poco de enlace entre los investigadores y la industria. ¿Hasta qué punto las empresas van a abrir su software, van a crear un estándar también tecnológico para que eso favorezca la interacción entre distintos robots de distintas empresas? O si son muy celosos con la competitividad que hay entre ellas, y al final lo que harán es no permitir esa interacción que en un futuro nos ha comentado que tendrá que estar en nuestra vida. Hay dos aspectos alrededor de la seguridad. En castellano se dice igual seguridad, pero son dos aspectos diferentes. Uno es el safety y otro es el security. El safety en el sentido de que el robot, si lo sacas de las celdas, va a tener que compartir el espacio con las personas, interactuar con las personas y va a tener que ser seguro en la acción de safety. Que no te dañe, que no haya colisiones, que no haya posibles daños a las personas. El otro ámbito es el de security. No es exclusivo de la robótica, es algo generalizado en todo lo que es el mundo de la informática. El acceso controlado a la información es un elemento importante. Las empresas, digamos que no les va a quedar otra que abrirse al mundo, porque cada vez van a estar en un ámbito de fabricación conectado y su red de proveedores y su red de clientes se le van a exigir que puedan acceder en tiempo real casi a los retrasos, problemas, a conocer cada vez más información de sus procesos, de trazabilidad... Al final, el mundo globalizado, la fabricación globalizada en red va a requerir que las empresas se abran. Lo mismo que hace unos años, las empresas como locas tenían que tener todos el ISO de calidad y todo el mundo, pues al final las empresas, clientes a sus proveedores les exigían que sus productos tuvieran la certificación de calidad. Pues el hecho de una fabricación globalizada va a llevar a que las empresas, más tarde que pronto, pues vayan a tener que entrar en esos procesos y esas interconexiones a nivel de los procesos. Y es cierto que hay unos problemas a nivel de seguridad, seguridad security, seguridad de la información, integridad de la información, salvaguarda de la información. Pero no solo eso, sino propiedad de la información. Es decir, cuando una empresa genera información, esa información es valiosa. Hoy en día, el producto de una empresa prácticamente es la pieza que fabrica, pero el día que su producto, su venta, no sea solamente la pieza que fabrica, sino toda la información que lleva consigo, ¿a quién va a llegar esa información? ¿A su cliente o va a llegar a su competencia? ¿Cómo protegemos esa información? ¿Cómo protegemos y explotamos esa información que es al final un valor para la empresa? Entonces, no solamente los aspectos de ciberseguridad, de acceso y de que no entre quien no debe entrar, sino también cómo protegemos el resultado de la empresa, que va a dejar de ser no solo la parte física, sino también la parte virtual y de la información. Hay aspectos que no están resueltos. No sé si habéis visto este fin de semana, no me conocía en el semanal del país o en el local del Heraldo, que vi en una entrevista con un importante presidente de una empresa de robótica, de Robo, Colin, no lo sé apellido. Y hablaba un poco de la robótica y de la evolución y tal. Y me he sorprendido que decía una cosa... Claro, él trabaja mucho en robots de plataformas móviles, trabaja mucho para la defensa de Estados Unidos, para la guerra, robos para ponerlos en la guerra en vez de los soldados, o sea, los sustitutos de soldados y demás. Bueno, y criticaba mucho la robótica humanoide. Robos humanoides decía que para qué gastarse tanto dinero en un humanoide pudiendo hacer robots más adaptados, lo que ha sido la evolución de la robótica desde el principio. En vez de hacer un humanoide desde los 60, se hizo un brazo manipulador que era más práctico, más barato, para hacer lo que quería, muy adaptado a la tarea. Entonces criticaba, pero me pareció un poco... Dicho así resumiendo, que no sirve para nada un robot humanoide. Y que gastarse bastante dinero, pues aparte de para ocio, para presentar coches en exposiciones y tal, pues que no sirve para nada. Que la robótica valía la que hacía él, más o menos. O similares. Entonces, contrastando con lo que está apareciendo vídeos, alguna foto que has puesto de un humanoide sustituyendo en una cadena de producción o colaborando con un operario al lado, que está trabajando ahí y que se está vendiendo un poco eso, ¿no? La introducción del humanoide también en la producción, en los procesos... Se está vendiendo eso. ¿Qué opinas tú de la introducción de la robótica humanoide? No para presentar y enseñar coches, sino trabajando en una planta de esto. La robótica humanoide ha sido, sobre todo, un aspecto muy fuerte en Japón, en los países asiáticos. Y esto es también debido un poco a aspectos filosóficos y de cultura. Pero es verdad que se han dado cuenta de que, como plataforma de desarrollo de tecnología, alrededor de la mecatrónica avanzada, alrededor de la electrónica, microelectrónica, embebida, tal, alrededor de actuadores cada vez más eficaces, alrededor de lo que es la inteligencia artificial, la percepción... Es una plataforma que quizás está muy bien para ese tipo de desarrollo. Pero como plataforma útil para hacer cosas, pues igual no es tanto. La plataforma que hemos visto trabajando en la planta de Airbus, realmente no es un humanoide, es un torso. Un torso con dos brazos. La cabeza, si se la quitamos, no pasa nada. Porque realmente tiene un par de cámaras de esterovisión. Bueno, pues le han puesto un aspecto de cabeza humana, pero tampoco es necesario. Tienen que ser dos brazos manipuladores coordinándose un poco. Eso es. Y de hecho, las cámaras que tienen en la cabeza tampoco tienen tanta utilidad. Son mucho más útiles las que tienen en los brazos. En cada uno de los brazos, en las garras, tiene dos cámaras de esterovisión. Porque realmente lo que te interesa a ti es el posicionamiento local, compensar la poca precisión de las garras. Por otro lado, en las aplicaciones de fabricación aeronáutica las piezas tampoco son rígidas. ¿Sabes dónde están los agujeros? Más o menos. Porque tienes el CAD, pero luego la pieza está más o menos ahí. Tienes que asegurar las normalidades a la hora de meter los cromaches. Hay una serie de necesidades que hacen que las propias garras tengan que tener unos sistemas de visión muy potentes. Entonces, lo que son las cámaras que están en la cabeza no sirven de tanto. Es un sistema, un torso con una plataforma fija, que no tiene ruedas en este caso, y con dos brazos. Entonces, es verdad que Kawada es una empresa que viene de Japón, que empezó desarrollando sistemas humanoides. Pero cuando se han puesto a desarrollar sistemas que realmente los están utilizando, hay la versión industrial de este robot, que es el Giro, que se llama Stage. Perdón, es el Giro. En Japón están trabajando en fábricas de montaje. Entonces, cuando se han puesto a desarrollar robots específicos para estas aplicaciones, pues han quitado las piernas, la posibilidad de ambular... Al final, pues complica más el sistema robótico, encarece el coste de una forma brutal y no tiene sentido. Entonces, como plataforma de desarrollo de tecnología y de integración de un montón de cosas, pues pueden estar bien, pero a la hora de aplicar esa tecnología al nivel de desarrollo en el que está, pues le sobran bastantes grados de libertad, digamos. Bueno, un poco por criticar a este señor, al robot, que parece que era un poco injusto. Quizá para estas aplicaciones no, pero toda esta robótica humanoide sirve o sirve para trasladarla a esos esqueletos. Esos esqueletos que sí que, obviamente, tienen una utilidad muy clara. La tienen y la tendrán, ¿no? Todas las presentaciones están trabajando mucho en eso. Y eso viene de allí. Entonces, me hacía un... Me hacía yo que no hablase de esta parte de la robótica humanoide, que ya no es la de exhibición o la de... En Estados Unidos, precisamente en el ámbito militar, están trabajando mucho en esos esqueletos de apoyo... Para potenciación de... Eso, para poder llevar mayores cargas, mayores pesos, durante mayor distancia, sin cansarse. Y no te extrañe que sea alguna de las empresas de ese grupo, ¿no? Porque AI Robot tiene una parte de los Rumba, que es lo que conocemos en las casas, pero tiene una parte militar que es, pues, igual cien veces lo otro. En las fotos que salía ahí, salían plataformas de movilidad, ¿no? Salía en su esqueleto militar. Que había trabajado en... Inicialmente, se autocriticaba diciendo que él había empezado a trabajar en robots con patas, pero eran insectos, ¿no? Pues... Y era mucho, pues, para aprender, para investigar y desarrollar cosas, pero que luego eso lo había dado... No, no, no. Pero de ninguna utilidad creía él. Luego AI Robot sacó también el robot este manipulador. Que le dieron tanto bombo a nivel marketing, pues, fue brutal. Todo el mundo quería tener uno. Y luego resultaba que, bueno, pues tenía unas precisiones de esto. Quiero decir, el aspecto mecatrónico, pues, vale... Es importante. Entonces, esa parte los japoneses la hacen muy bien. Lo que es integración, hacer las cosas... Integración de la electrónica, la mecatrónica, la reducción de tamaño, de pesos, etc. Eso lo hacen muy bien. Y es, quizás, también, consecuencia de los desarrollos que han hecho en el ámbito humano. Sí. Un poco quizás injusto, ¿no? Eso ha servido para entrenar muchas otras cosas. Sí, parezca que es un poco frívolo, súper frívolo. De todas formas, en Japón existe, a nivel político, una percepción algo similar. Cuando tuvieron el accidente de Fukushima, bueno, al final todo el desarrollo de la robótica humanoid en Japón ha sido pagada por el Estado, por el Ministerio de Industria. Y cuando ocurrió lo de Fukushima, pidieron a ver quién tiene soluciones que nos permitan entrar y hacer cosas. O, aunque sea, no hacer cosas. Aunque sea entrar y ver qué narices está pasando. Y, al final, fueron robótica francesa, fue robótica europea, en general, con sistemas menos... quizás, no sé, fashion, pero más eficaces. Entonces, bueno, quizás hay que conjugar las plataformas en función de cuál es la eficacia. Yo pienso que la robótica humanoid todavía tiene un camino largo por recorrer. Por ejemplo, en la sustitución de los profesores de universidad, en la sustitución de los políticos, etc. Y la mayoría de los funcionarios también, ¿no? O sea, pienso que todavía hay mucho camino por recorrer. Y a favor de los tímidos, ¿eh? Una humanoide, ¿eh? Que anime al tímido a... ¿Eh? Eso es un mercado, eso es un mercado, que no he comentado nada, pero que hay gente que está pensando seriamente en, digamos, robots sexuales. Bueno, más que pensando, yo creo que ya se han hecho cosas ahí. Sí, sí. Muy realista. Es un buen mercado ahí, parece ser. Bueno, una pregunta más de... Ahora que estás muy metido, más metido todavía, en el tema europeo, ¿no? De proyectos, en los robotis y tal. ¿Cómo es la robótica española? La participación en proyectos de robótica de españoles, de empresas, centros tecnológicos, universidades, en el contexto de proyectos europeos que se están aprobando o solicitando, ¿no? ¿Cómo estamos en relación a otros países? Bueno, digamos que Europa cada vez es un sitio más complicado. Cada vez es más difícil sacar una propuesta. En el FP7, pues los ratios de aprobación estaban por el 12, 14% y en este momento pues estamos en el 8, 9... Cada vez es más complicado. Cada vez hay más gente que se acerca a Europa. Eso ha ocurrido por lo menos debido a la crisis. Los países, los programas nacionales pues cada vez tienen menos dinero y la gente pues va a buscar en otros calaveros. El calavero de Europa pues cada vez es más atractivo desde el punto de vista financiero. Pero cada vez es más complicado, con lo cual empieza también a perder interés, coste-beneficio, ¿no? A nivel del Estado yo creo que la participación es bastante buena. Hay muchos grupos universitarios que trabajan en robótica y hay empresas pequeñas que trabajan en robótica que están obteniendo resultados probablemente comparativamente al peso del país pues por encima de la media. Y yo creo que están haciendo cosas muy interesantes. El problema de los proyectos europeos es que te enteras al cabo de un año cuando empiezan a publicitar los ciertos resultados y tal, ¿no? Pero yo creo que hay una actividad muy importante probablemente mayor a lo que correspondería a nivel estadístico. Lo que no hay es... Bueno, no hay, supongo que sí que lo hay, pero no sé si está muy publicitada, ¿no? El éxito de los... Se gastan millonadas en Europa en todos los programas de robótica, ¿no? En Viena dieron unas cifras también a la que ya había ceros por ahí de millones. Cada año se gastan unos ochenta y tantos millones. Sí, ochenta y tantos millones, algo así era. Solo en el ámbito de robótica y en diversos puntos del programa Marco, en el programa específico de robótica son ochenta y tantos millones. Luego hay robótica en fabricación, hay robótica en transporte aeronáutico, hay en salud, en inclusión, hay otros ámbitos donde hay robótica, pero en el programa específico de robótica son ochenta y tantos millones. Lo que no se ve claramente es la salida, el resultado. De esos ochenta millones anuales, ¿cuántos han venido en un producto o en algo de producto, pero en algo verdaderamente útil, comercializable en los años y tal, no? Yo tengo la sensación de que la relación no es muy buena. Yo no sé si es por eso por lo que no aparecen muy públicos estos datos o qué. Digamos que el programa este de robótica empieza en FP7, que era el programa Marco anterior, que acabó en el 2013, el programa de robótica se llamaba realmente sistemas cognitivos y robótica. El centro de gravedad estaba muy en la parte de sistemas cognitivos. Sistemas cognitivos al final es la ciencia que va a dar soporte a todos los desarrollos de inteligencia artificial, de cognición. Está en TRLs muy bajos. Es muy ciencia y menos aplicación. En las propuestas lo que se pedía realmente era que esa ciencia alrededor de la cognición utilizara la robótica como plataforma de experimentación. Pero el foco estaba en la propia tecnología de la cognición. Con TRLs, como digo, bajos. En Horizon 2020, que es el programa de trabajo actual, que empezó en el 2014 hasta el 2020, el foco en general del programa de trabajo Horizon 2020 es hacia las aplicaciones cada vez más cercanas al mercado, hacia TRLs cada vez más altos. Hay una parte de ciencia muy importante, pero lo que es la parte industrial del programa de trabajo intenta dar respuesta cada vez a las aplicaciones del mercado. Entonces, yo entiendo que toda esa ciencia que se ha desarrollado en los últimos años en el marco del FP7, alrededor de los sistemas cognitivos aplicados en robótica, va a ir, si somos sensatos o inteligentes, va a ir cada vez madurando en los niveles de TRL, va a ir madurando esa tecnología para acercarse a lo que requiere una aplicación industrial. A nivel de robustez, a nivel de posibilidad de utilizarse en sistemas de computación más o menos accesibles a nivel industrial, utilizando estándares, etc. Hay un montón de requerimientos que tienen que hacer que esa tecnología que se ha desarrollado y en la que se ha invertido mucho dinero, se vaya a ir aplicando en sistemas robóticos de aplicación más inmediata en el mercado. Y eso es lo que espero. Y la filosofía del programa, yo creo que va por ahí, pero hay que hacer un esfuerzo tanto desde el ámbito universitario para acercarse a esas aplicaciones, como en el ámbito industrial, para intentar absorber esa tecnología. Y nosotros, como centro tecnológico, estamos intentando acercar esos dos mundos. Es cierto lo que dices, pero yo creo que, bueno, tenemos una oportunidad. Están forzándose las cosas para poner dinero, más en proyectos que acaben en algo, aquí reforzando a los cognitivos a acercarse a aplicaciones sencillas, pero que efectivamente hagan ese trasvase. Eso es. ¿Tenemos más preguntas? O, bueno, estamos más o menos en la hora. Pues, muchas gracias. Gracias a todos por esta oportunidad. Gracias a los presentes por asistir. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias a todos.